Toda esta campaña va a ser filmada constantemente, no para figurar uno, sino para que la gente quede tranquila de que todo lo que dona va a ser entregado en los lugares que realmente se necesitan, así que va a ser llevado personalmente por el grupo en sí, ya sea la gente de Colonia Belgrano, los de San Martín, los de Galvez, los de López y todos aquellos que se sumen. López va a ser el lugar donde se concentre todo, allí se va a juntar todo, se va a clasificar, se va a embolsar nuevamente y ya se va a ir distribuyendo para cada lugar que necesite. Durante todo el mes de febrero pueden acercar las donaciones, es más, también vamos a poner un día cerca de fin de mes, donde vamos a salir nosotros con vehículos a juntar también, porque hay muchas personas que por ahí no pueden, no pueden llegarse hasta el local a llevar las cosas, así que nosotros vamos a recorrer las calles del pueblo también, juntando las cosas que la gente tenga para donar. No es solamente el bien que le haces al prójimo o a la otra persona que necesita, sino el bien que le hace a uno mismo el poder ayudar. Así que los invitamos a todo aquel que quiera unirse al grupo, ahí en Facebook hay un grupo que se llama Campaña 2015, de corazón a corazón, así que los que quieran ingresar pueden adherirse al grupo y ahí van a haber números de teléfono, van a tener direcciones como para llamar, para decir yo quiero colaborar o yo quiero donar. Yo no tengo para entregar tantas cosas pero no puedo llevarla, bueno nosotros vamos a buscarla, ya sea en San Martín, en Colonia Belgrano, en Galvez, en Santa Clara, donde fuere.